que Fidelity cambia de su previsión de recesión cíclica a quizá aterrizaje suave. Si bien es cierto que en noviembre nosotros estábamos preveyendo una recesión cíclica en los mercados desarrollados, ahora derivado de esta encuesta de analistas hemos cambiado y ahora estamos dando una mayor probabilidad a un aterrizaje suave. Dentro de la red flag, uno que siempre se nos ha ocurrido es el tema de las refinanciaciones de la deuda. Quiero que lo expliques, que desde Fidelity decís, seguramente en 2024 no haya problemas con esto porque las refinanciaciones en realidad o el peligro de este lado puede venir más adelante y no este año. Antes de ver el vídeo al completo recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario que lo estoy esperando. Bueno pues por aquí con nosotros, lo estaba diciendo y con muchas ganas de que se pasase de nuevo por el canal que hacía ya unos cuantos meses que no venía y ahora hay muchas novedades, novedades en el entorno económico y también por supuesto en el entorno de la inversión y novedades de, como os comentaba antes, de las perspectivas que tenía Fidelity, que hace poco os las dije y ahora ha habido una actualización. Así que hay mucho de lo que hablar en el día de hoy, ya sabéis que la macro no para, que tenemos el foco en la inflación y lo que van a hacer los bancos centrales y un placer Oscar Esteban, que es Sales Director de Fidelity, de nuevo tenerte por aquí. Pues muchas gracias Héctor y encantado de estar contigo y con todos tus suscriptores. Bueno, son seguidores aquí en directo, en directo son seguidores, hay suscriptores también que de hecho aprovecho, ya que me lo dices Oscar, a que quien quiera suscribirse al canal que lo haga, que además no es fácil que vengan miembros de gestoras tan importantes como Fidelity al canal y Fidelity en este caso en concreto siempre apoyándome y yo lo agradezco un montón, así que pues apoyad el contenido si lo queréis y también si lo veis en YouTube, pues también, que lo apoyéis, que dejéis vuestro like, vuestro comentario y que os suscribáis, como ha dicho Oscar, suscriptores, eso, en la mente es suscripción. Claro que sí. Pues oye, yendo al lío, quería empezar a hablar un poco y perdonadme si me estáis viendo por ahí por el chat, porque voy a ir muy al foco, porque Oscar tampoco tiene demasiado tiempo para hablar, no va a ser una entrevista larga, en este caso va a ser un poquito más acotada en comparación con otras que hacemos de una hora, pero bueno, vamos a intentar abordar todos los temas y por eso voy a ir muy al hilo, pese a que os estoy leyendo. Pero, ligando con todo esto, lo decía en la introducción, está mucho el foco en la inflación, en lo que van a hacer los bancos centrales a principios de año, se hablaba de 6, incluso 7 recortes de tipos de interés de la Fed y del BCE en torno a 4 o 5, era como lo que estaba en la hoja de ruta para 2024. Fidelity, sé que no iba en esa sintonía, pero bueno, el consenso sí, ¿no? ¿Qué previsiones tenéis desde Fidelity para la inflación? ¿Creéis que va a ser más sticky? También te lo digo esto al hilo de la última encuesta Analistas, que habéis publicado y que la vamos a comentar hoy contigo por aquí, que también hablabais del, habláis, o una de las preguntas clave era la inflación. Entonces, un poco por reunir todo esto, ¿cómo lo veis? Pues sí, Héctor, fíjate, esta encuesta Analistas que tú comentas es el décimo año que lo hacemos y lo que estamos haciendo todos estos años es, a los 155 analistas de Fidelity que tenemos en la casa para analizar compañías, significa que son 20.000 reuniones al año con empresas, es una reunión cada 10 minutos, son 80 preguntas que les hemos hecho a estos analistas basándonos en esas entrevistas que han hecho con los ejecutivos de las grandes empresas que cotizan, cuál es el feeling de cara a este año. Y efectivamente, la inflación estaba ahí y era una de las preguntas que tenían que hacerse en esta encuesta. Y es verdad que, si bien es cierto que notamos año a año con respecto a los últimos años, que digamos que esa inflación ya se está conteniendo más, pero todavía dentro de la visión de los empresarial sigue como que esos costes van a seguir estando ahí, va a seguir habiendo cierta inflación, no tanto como en los años anteriores, pero sí que es verdad que esa presión inflacionista, a pesar de que es a la baja, todavía persiste. Y es un dato a tener en cuenta. Pero insisto, es mucho menor de la que veníamos teniendo en los años anteriores de la encuesta. Con lo cual, creemos que por el camino que obviamente los bancos centrales sobre todo quieren en esa menor presión inflacionista, pero que duda cabe que no va a ser una... La inflación va a estar aquí y va a estar durante mucho más tiempo. Sí, quizás lo que nos vaya a costar más es la última milla, ¿no, Óscar? Es como lo que está en la hoja de ruta, ¿no? Que nos va a costar esa última milla muchísimo tiempo. Sí, sí. Pero siempre pasa. Siempre pasa porque ten en cuenta que efectivamente llegamos al pico máximo de inflación de Estados Unidos, por ejemplo, de en torno al 10%, y ahora estamos en el 3 y pico, ¿no? Y ese objetivo del 2%, en un momento determinado, también los bancos centrales, la FED, se les está cuestionando si ese tiene que ser un ratio fijo o a lo mejor puede ser incluso variable, dependiendo de la evolución macroeconómica de diversos indicadores. Y así está siendo, ¿no? Y nosotros, históricamente, se ha visto un estudio en el cual se establece que una inflación en torno al 2-4% para los activos de riesgo es una inflación saludable, no es una inflación tan mala, ¿no? Con lo cual, sí que una inflación entre ese rango del 2-4% puede ser perfectamente, puede coexistir con una evolución positiva de la economía y que también con una evolución positiva de los activos de riesgo. Y es verdad que esa última milla siempre va a costar más, porque ya te has quitado todo el efecto del año, del calendar year, del año a año, ¿no? También te estás quitando mucho de relacionado con el tema del precio de las materias primas, aunque obviamente todo lo que está pasando en Oriente Medio, todo el tema del Mar Rojo, pues puede ser que haga que haya ciertos sustos en el tema de inflación, pero la tendencia, que duda cabe, es a la baja. ¿Tardarán más o menos en ese objetivo del 2% que, como he comentado anteriormente, tienen los bancos centrales? Pues sí, tardará un poco más, pero la senda está ahí. E insisto, puede ser que en el futuro ya, la FED sobre todo está hablando, ya habló en los trimestres anteriores de que ese objetivo del 2% a lo mejor podría flexibilizarse de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos barajando actualmente. Y de cara a bajadas de tipos, que es lo que está en la hoja de ruta ahora también, a principios de año, y esto ya sabes que es una foto que se mueve constantemente, pero a principios de año, eso, lo que comentaba antes, ¿no? Se valoraban 6 bajadas por parte del consenso. Luego se han ajustado, ahora parece que son 4. Se pensaba que a principios de año iba a haber la primera bajada, en marzo. Ahora ya parece que en junio incluso se habla de julio, en el peor de los escenarios, ¿no? Desde Fidelity, ¿cuántos recortes de tipos pensáis que se pueden producir este año en Estados Unidos? Y si quieres también en Europa, ya que estamos en torno europeo por más o menos barajar esas previsiones que tenéis. Como tú bien decías al principio del programa, Fidelity no estaba en ese modo de que el resto del mercado sí estaba de bajadas de tipos tan agresivas, en el corto plazo de tiempo. Nosotros estábamos siempre augurando, estábamos preveyendo que esas bajadas de tipos fuesen a mediados de este año, como ahora ya el consenso del mercado sí está estableciendo. Y es verdad que en un momento determinado ese número de bajadas tiende más a 2-3 bajadas de tipos de interés que a las 6 que en un momento determinado auguraban a principio del año el mercado. Y nosotros nos estamos tendiendo a ese entorno de 2-3 bajadas, más 2 que 3 en un momento determinado, porque estamos, si bien es cierto que en noviembre nosotros estábamos preveyendo una recesión cíclica a los mercados desarrollados. Ahora, derivado de esta encuesta de analistas en la cual hemos visto que el tejido empresarial a nivel mundial, sus expectativas son mejores de las que nosotros teníamos previstos con los datos macroeconómicos, hemos cambiado, el equipo de macroeconomía de Fidelity ha cambiado y ahora estamos dando una mayor probabilidad a un aterrizaje suave, más que una recesión cíclica. Son los dos escenarios principales que estamos barajando para este año, pero es verdad que ahora mismo hemos cambiado hacia más, a un aterrizaje suave y eso lo que te origina es que no tengan que ser tan acuciantes esas bajadas de tipos de interés, punto 1 y punto 2, también probablemente no tan numerosas como el mercado establecía. Fidelity en ningún momento ha establecido tantas bajadas de tipos de interés. Lo que sí es una realidad y nosotros sí que estamos pensando es que puede ser que el Banco Central Europeo tenga que bajar antes tipos de interés que la FED. Y eso es algo diferente a lo que siempre ha pasado. Y nosotros sí que estamos pensando que el Banco Central Europeo probablemente tenga que mover ficha antes que la FED. Y eso seguro que no le gusta lagar, ya te lo digo. Porque tener la torta primero es difícil, sobre todo siendo un país también, el entorno europeo también es muy dependiente de lo que pasa en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos y cuando marcan ellos el paso a ellos, a ellos me refiero al Banco Central Europeo, les es más cómodo ir detrás de la FED y decir, bueno, pues si va haciendo esto la FED, pues si se equivocan ellos nos equivocaremos todos a la vez, pero es difícil. Claro, Europa tiene un contexto bastante complicado, que es lo que te quería preguntar. Hablabas de aterrizaje suave en Estados Unidos, que luego sí, lo quiero rescatar esto, pero ya que estamos comentando del BCE y la posibilidad de que baje a tipos antes, aquí sí que barajáis más riesgo de estanflación, de estancamiento económico, de un entorno económico más complicado. Recordemos que Alemania está en recesión, hay países en clara desaceleración o rumbo a esa recesión como tiene Alemania. ¿Para aquí cómo lo veis? Pues vemos el mismo panorama, un panorama de también aterrizaje suave. Es verdad que antes que Estados Unidos, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el entorno de Alemania, pero también estamos empezando a ver datos a nivel europeo de cierta reactivación, y eso es lo que nos ha hecho cambiar ese rumbo que tenía el equipo macroeconómico nuestro de una recesión cíclica a un aterrizaje suave. Pero es verdad, y por eso nosotros creemos que el Banco Central Europeo va a tener que bajar antes tipos de interés, que el Banco Central aquí va a tener que actuar antes, porque obviamente no son datos tan halagüeños como hasta ahora lo están siendo en Estados Unidos. Y si estamos viendo señales de cierta reactivación en algunos casos, sobre todo en el PMI de servicios, en el resto de las industrias, pues hay que darles un pequeño espaldarazo para poder reactivarse. Y por eso nosotros prevemos también un aterrizaje suave en lo que es el entorno de euro, pero es verdad que un aterrizaje suave antes que lo que vaya a hacer Estados Unidos. Y por eso nosotros abogamos más por una bajada de tipos en Europa antes que en Estados Unidos. Bueno, interesante este cambio, porque justamente en enero, enero-febrero, estábamos en este evento de previsiones y en cuestión de poco tiempo la escena cambia, cambia la macroeconomía, empezamos a tener otras señales y también estos cambios de fidelítica se modifican. Así que interesante. Primero este primer titular, gente que nos estáis viendo por aquí, a toda la audiencia que nos está viendo, que Fidelity cambia de su previsión de recesión cíclica, no hablaban tampoco de recesión profunda, era una recesión cíclica lo que estaba en la hoja de ruta, motivada por esta subida de tipos de interés, a quizá la máxima probabilidad, aterrizaje suave, teniendo en cuenta que estos son probabilidades y escenarios probables. Ahora el escenario que es un poquito más probable para Fidelity es aterrizaje suave a tenor de todo esto. Y ya que hablas de la encuesta, y uno de los motivos por los que se cambian esas previsiones de Fidelity, lo que preveía, que la tengo aquí delante y lo has comentado antes, es que por primera vez desde la pandemia son mayoría los analistas de Fidelity que piensan que la inflación de costes empresariales va a descender, lo cual es muy positivo para la actividad empresarial, lo que estabas comentando. Y que el 52% de los analistas cree que su sector se está expandiendo, es decir, que ya no están tan negativos porque están viendo expansión directamente de sus negocios, y eso es lo que hace que se cambie el chip dentro de estas estimaciones. Sin lugar a dudas. Y lo que es más importante, lo que prevén es que a 12 meses vista, ese 52% pase a un 61%, con lo cual es mucho mejor, si cabe, el panorama a 12 meses vista. Por eso, nosotros, ese aterrizaje suave es el que estamos ahora poniendo encima de la mesa, para que al cabo de los próximos trimestres empecemos a ver una reactivación económica, con lo cual es bastante bueno desde nuestro punto de vista para lo que son la economía de los países desarrollados, que afortunadamente se ha evitado ese aterrizaje brusco que tú comentabas, que en un momento determinado podría ocurrir derivado de la subida tan agresiva por parte de los bancos centrales, y la verdad que la parte del sector servicios, del sector consumo, principalmente en los países desarrollados, está evitando ese aterrizaje brusco, y estemos más abocados hacia un aterrizaje suave para 12 meses vista, como data nuestra encuesta de analistas, haya ya un 61% de los analistas que cree que su sector va a estar en expansión, con lo cual es mucho mejor. Lo que dices tú, que siempre hay riesgos de cola que se tienen que tener en cuenta, lo que pasa es que desde un punto de vista metodológico y viendo la muestra tan grande de analistas a los que encuestáis en esta encuesta, en este sondeo se ve una proyección más clara, decir, oye, el riesgo está, lo que pasa es que los riesgos se van reduciendo, que el riesgo puede aparecer, siempre puede aparecer, y más con esta subida tan masiva, y con, pues, como hemos hablado muchas veces, el problema de la banca regional en Estados Unidos, las refinanciaciones, ¿no? Todo eso sigue, lo que pasa es que para este año quizá no de margen para pensar en, oye, va a haber aterrizaje brusco, ¿no? Sino que va a ser más suave y quizá el crecimiento se ralentiza, pero no a una velocidad tan fuerte como pensábamos, ¿no? Inicialmente, o pensabais en este caso desde Fidelity, ¿no? Y es verdad que en un momento determinado los bancos centrales pivotarán, ¿no? Porque ahora la palabra es pivotaje, ¿no? De repente, pivotaje, ¿no? Vamos a jugar un poco al baloncesto aquí. Pues pivotarán para evitar que esa subida de tipos tan agresiva lo que produzca sea un aterrizaje brusco, ¿no? Y para hacer que se reactive la economía. Y otra cosa que quería comentar es, ¿por qué Europa antes que Estados Unidos? Pues muy sencillo, porque sí que es verdad, y nosotros estamos viendo en los datos macro y los datos de indicadores adelantados y lo que está pasando en Alemania, que esa subida de tipos de interés ha afectado antes en la economía real en Europa que en Estados Unidos. Y por eso, eso lo estamos viendo en los datos de crecimiento de Alemania, de otros países, etcétera, etcétera. Y eso nos hace prever en un momento determinado que sea el Banco Central Europeo el que tenga que mover ficha antes que lo pueda hacer la FED. Y fíjate, siguiendo con la encuesta, veía otra de las preguntas que me parece muy interesante y es que dicen que sí que va a haber expansión en la mayoría de los sectores, pero hay algunos en los que no se detecta esa expansión. Y quería que me comentaras un poco, porque se comentaba, ¿no? Una de las conclusiones es que el descenso de los precios de las materias primas dará impulso al sector energético, pero luego hay otros que no van a tener tal impulso, ¿no? ¿Qué conclusiones sacáis de ahí? Bueno, lo que estamos haciendo en la encuesta es, oye, ¿cómo ves tu sector actualmente y cómo lo ves 12 meses vista, no? Y lo que va a estar en expansión o en desaceleración. Y lo que vemos con algunos sectores actualmente, sectores que se han beneficiado por el incremento del precio de las materias primas, por el incremento, por la subida de tipos de interés, pues esos sectores 12 meses vista, contemplando que el precio de las materias primas han caído y van a seguir a niveles más bajos que hace un año y también los tipos de interés, los bancos centrales, van a empezar a bajarlos. Lo que vemos sectores como el energético, hay una mayor probabilidad por parte de esta encuesta de que haya una desaceleración del crecimiento de sus beneficios en energía, también en el sector financiero, que están en máximos ahora mismo de beneficios derivado por esas subidas de tipos de interés y que obviamente en sus márgenes, cuando los bancos centrales empiecen a bajar tipos de interés, pues van a caer esos márgenes que están teniendo actualmente. Y también el sector de servicios públicos, que también actualmente gozan de ese beneficio de una subida de unos tipos altos y al futuro, si los tipos van a bajar, pues obviamente se van a ver perjudicados. Eso es realmente lo que está estableciendo la encuesta, es que actualmente son sectores que se están beneficiando de lo que ha pasado hace poco, unos tipos de interés altos, unos precios de materias primas también altos, que están cayendo y eso hará que sus beneficios a futuro, 12 meses vista, pues sean peores. Con lo cual, esos sectores son los cuales se van a ver más perjudicados y van a desacelerar ese crecimiento. Por ende, o por contrario, hay otros sectores que actualmente, pues se han visto perjudicados por unos tipos de interés más altos y que si lo que se prevé es una evolución de los tipos de interés a la baja, se beneficien de todo esto. Y esos sectores que estamos hablando es sector de inmobiliario que cotiza, que obviamente con tipos de interés más altos, pues se ven perjudicados, si los tipos de interés caen, se verán beneficiados. Y por otro lado, sector consumo, sector consumo, que es verdad que ha aguantado muy bien en términos generales, pero claro, si tú lo que haces es que reduces los tipos de interés, reactivas más el consumo y eso también es otro dato que nosotros tenemos en cuenta. Total, total. Antes de seguir, quiero dar las gracias a todos los que estáis escribiendo por aquí, siguiendo la entrevista. Para quien se haya conectado de nuevas, estamos con Óscar Esteban, Sales Director de Fidelity, con esta entrevista en exclusiva y comentando esta encuesta a analistas que hacía Fidelity recientemente, en la que sacan conclusiones y en la que, titular que hemos sacado de aquí, cambian su perspectiva de aterrizaje forzoso de la economía, es decir, de recesión cíclica a aterrizaje suave. Es una de las conclusiones que se sacan a raíz de esa encuesta. Y yendo un poco más adelante, por cierto, esto si lo veis desde YouTube ya lo sabéis en diferido, si os gusta el contenido, que le dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario, que siempre me interesa saberlo y que, bueno, pues que también os unáis a mi comunidad de Discord, ya sabéis que ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, lo tenéis, os lo pasa Gris por el chat ahora en directo y también lo tenéis en mi comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Esto como recordatorio para los que no lo conozcan y que, joder, pues que así seguimos sumando y haciendo el proyecto cada vez más grande. Pero fíjate, dentro de todo esto me llamaba también la atención, dentro de lo que es la encuesta, la historia de Japón y China, ¿no? Que se comenta mucho y se hablaba de China como que era la gran región importante que iba a canalizar todo el crecimiento y hemos visto como los mercados de Japón este año han sido una auténtica locura, ¿no? El Nikkei otra vez superando máximos históricos y demás y hablabais de Japón dentro de, o digamos que dentro de las preguntas, una de las conclusiones que se saca dentro del mercado asiático es Japón como una historia que vuelve a estar ahí, ¿no? ¿Cómo veis ahora la historia de Japón, la historia de China? Porque me habrá parecido interesante al mirarlo en el sondeo. Sí, pues fíjate, nosotros lo categorizamos este apartado la historia de dos países porque son totalmente antagónicos y son totalmente antagónicos en este 2024 y también en el 2023. Si nosotros vamos a la encuesta de analistas hace un año, el feeling de la encuesta de analistas de hace un año es en la del 2023 que cogía datos de la encuesta con datos de 2022 y ahí lo que veíamos es que el empresario chino estaba mucho, muy positivo por el hecho de esa reapertura de la economía china derivada del fin de la política de COVID-0 y tenía mucha previsión de que el sector consumo en China fuese a eclosionar y a explotar como lo ha hecho en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y eso no fue así. Sin embargo, en Japón veían con bastante... eran mucho más temerosos los empresarios y veían con mucho más cautos de cara al año 2023. Sin embargo, si vemos y tú mismo lo has dicho, 2023 ha sido un magnífico año para Japón desde el punto de vista de la renta variable y no tan bueno para China. Digamos que no ha sido nada, nada bueno. Y de cara a este año, pues yo creo que ese pesimismo está ahora mismo sacudiendo al empresario chino, el cual es mucho más cauto de lo que era hace un año. Y es mucho más cauto porque todavía no ve que ese sector consumo se vaya a reactivar tanto como para poder tener en todos los sectores expectativas de crecimiento en beneficios. Sin embargo, en Japón nosotros, más del 80% de los analistas que hemos encuestado de Japón creen que sus sectores van a tener unos incrementos de beneficios mayores que los que han tenido actualmente. También hay otro dato a tener en cuenta. Desde el punto de vista de inflación, prevén que la inflación en Japón sea mucho mayor que en China. En China lo que estamos viendo es que va a haber cierta deflación. Sin embargo, en Japón va a haber un impacto en la inflación, pero que esa inflación el empresario japonés va a poder trasladarlo al consumidor japonés. Y eso es una cosa que a nosotros nos parece también muy interesante, con lo cual no va a mermar los beneficios del empresario japonés. Por otro lado, se prevé un incremento, los empresarios japoneses prevén un incremento del dividendo, cosa que hasta ahora no se había visto en Japón. Es un cambio, es verdad, llevan ya años haciéndolo, es un cambio poco a poco, pero anteriormente en Japón al accionista no se le primaba con ese dividendo. Y ahora sí, ahora cada vez más. Y vemos y preveemos, en la encuesta de analistas se ve, que el incremento de los dividendos sea mayor en Japón desde el punto de vista porcentual con respecto al resto del mundo. Y por otro lado, también lo que estamos viendo es que la expansión de Japón hacia otros territorios de exportaciones también va a ser muy interesante. Y esto todo nos hace ver que efectivamente Japón, por así decirlo, parece ser que en todos los ámbitos empresariales y todos los ratios que nosotros hemos analizado y los analistas han respondido, tiene unos visos mucho más halagüeños que cualquier otra zona geográfica, otro país. Sin embargo, China todavía está mucho más reticente. Pero insisto, es sobre todo esa reticencia al hecho del mal comportamiento que ha tenido en el año 2023, y que la economía china basada en el consumo, ese consumidor chino todavía no ha despertado como al empresario le gustaría. Y por eso son mucho más cautos a la hora de establecer previsiones de crecimiento de beneficios. Interesante toda esta parte. Y fíjate, otra de las cuestiones interesantes que te quería preguntar, le digo, joder, Oscar, dentro de las red flags, antes hablábamos de riesgos o riesgos de cola, uno que siempre se nos ha ocurrido y siempre hemos comentado, y creo que tanto de récord como cuando has venido aquí, algunas veces lo hemos dicho, es el tema de las refinanciaciones de la deuda, ¿no? Y los vencimientos de las deudas de muchas compañías. Y me llama la atención, porque quiero que lo expliques, ¿no? Que desde Fidelity decís, seguramente en 2024 no haya problemas con esto, porque las refinanciaciones en realidad, o el peligro de este lado, puede venir más adelante, y no este año, ¿no? Efectivamente, en la encuesta de analistas, les preguntábamos, oye, las empresas que vosotros analizáis, ¿qué empresas para este año son las que prevéis que necesiten esa refinanciación? Y el 60% de los analistas señala que una de cada 10 empresas que ellos analizan tendrán que acometer una refinanciación este año. Fíjate, es un nivel muy, muy bajo. Es muy bajo, es muy bajo. Es muy bajo, con lo cual, es verdad que esa subida tan agresiva de tipos de interés que en un momento determinado nosotros temíamos que iba a impactar de lleno al tejido empresarial, pues se está evitando. Y eso, querámoslo o no, es muy, muy bueno desde el punto de vista de esas previsiones empresariales. Y eso, por eso, hace que nosotros hayamos cambiado nuestra previsión de lo que es precisión cíclica a un aterrizaje suave. Pero es una realidad que también tenemos que tener los pies en el suelo, en los pies en la tierra, que a pesar de que vayan a bajar los tipos de interés a partir de la segunda mitad de este año, esos tipos de interés van a seguir estando altos. Con lo cual, la previsión desde el punto de vista de los analistas es que, ojo, que en este año 2024, efectivamente, en el 60% de los casos de los encuestados, solo uno de cada 10 empresas va a necesitar refinanciación este año, pero vamos a ver más adelante. Y obviamente, el próximo año, esa refinanciación no va a ser a la refinanciación que estaban acostumbrados en el año 2021 o en el año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber una necesidad de analizar compañía por compañía esa refinanciación que necesiten. Pero es verdad que, actualmente, ese impacto de la subida tan agresiva de tipos de interés que creíamos que podía pasar, no es tanto. Y por eso esta buena noticia, para que en vez de una recesión cíclica, sea un aterrizaje suave. Claro, es que, igual con todo esto que dices y las conclusiones que sacamos de esta encuesta, que es fantástica y que es el décimo año que lo hacéis, como dices, es que el año complicado, igual no es 2024, pero 2025, igual sí que tenemos un esquema en el que, cuidado, que vienen refinanciaciones, que, claro, este año también hay elecciones, otro punto importante que se trata y que tratáis vosotros, ¿no? Hay muchos procesos electorales y, al haber muchos procesos electorales, también es verdad que el flujo del dinero, la liquidez en los mercados se mantiene. Ya sabemos cómo está el Tesoro emitiendo deuda de forma masiva. Y generando déficit, que esto también es uno de los factores por los que se está evitando, o el principal factor por el que se está evitando la contracción de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el proceso electoral a todo esto? ¿Qué se detecta por vuestro lado? Que sé que también es una de las cuestiones que habéis abordado. Pues fíjate, el tema electoral, y estamos hablando, Héctor, que este año hay más del 50% de la población mundial va a tener elecciones, de una u otra forma, ¿no? Y, obviamente, la principal elección que todo el mundo tiene en la cabeza es en Estados Unidos. Pero también hay muchos otros países, y aquí en la zona euro también tenemos países. Elecciones europeas, por ejemplo, este año. Elecciones europeas. Correcto, ¿sabes? Y autonómicas, en algunos casos, ¿no? Bueno, pues hay todo tipo de elecciones, pero es verdad que nosotros preguntándole eso a los empresarios, los empresarios, los analistas están un poquito anodados, por así decirlo, porque los directivos no estaban, no hablaban sobre el tema de las elecciones. No le daban tanta importancia como nosotros creemos que en un momento determinado sí que habría que darle importancia, ¿no? Y eso es una cosa que a nosotros nos parece curioso y que lo estamos monitorizando, porque yo creo que sí tiene impacto, obviamente, qué duda cabe, sobre todo si estamos hablando de que Estados Unidos va a tener elecciones, va a estar en año electoral este año, que Reino Unido también, y eso es algo que a nosotros, querámoslo o no, sí que nos tiene, pues, una de las cosas que nosotros estamos monitorizando muy de cerca. Pero, insisto, a nivel directivo es algo de lo cual no están hablando. Están hablando más del riesgo geopolítico. Eso te quería preguntar, ¿cómo ven el riesgo geopolítico? Porque ahora parece que estamos como medio adormecidos y tal, y como que estamos en calma tensa. ¿Cómo se ve el riesgo geopolítico? Bueno, el riesgo geopolítico, sobre todo, hay tres grandes, principalmente. Ahora mismo es Estados Unidos-China, y ese está ahí, estará, y ya ha estado. Bueno, todo el tema relacionado con Rusia y Ucrania, y también ahora mismo Oriente Medio, Mar Rojo y todo esto. Bueno, pues, estos riesgos geopolíticos actualmente que vemos, lo que hacen es que, desde el punto de vista empresarial, lo que hemos visto sí que es verdad que hay cierta contracción a sus políticas de inversión, ¿de acuerdo?, en algunas zonas geográficas. Y sí que ese dato a nosotros nos parece bastante importante. También hay que señalar que esa reducción de la inversión es menor que la que fue el año pasado. Es decir, el año pasado sí que tenían mucho más encima de la mesa el tema geopolítico que lo que tienen este año. Lo siguen teniendo, sí, pero no tanto como el año pasado. Con lo cual, hay que ver el vaso medio lleno en este caso. Lo que sí que es verdad que también tienes que tener en cuenta a nivel sectorial. Y a nivel sectorial, todo el tema relacionado con la tecnología, en la parte de semiconductores, sí que ahí las empresas están muy pendientes de esos riesgos geopolíticos porque estamos hablando que, al final, es que a un país, de repente, no le permitan a una compañía exportar esos semiconductores o no permitan que esa compañía pueda producir semiconductores para alguna región, etcétera. Y eso, obviamente, tiene un impacto en sus márgenes. Con lo cual, fíjate, no es tanto el tema de las elecciones, si no es más el tema relacionado con los riesgos geopolíticos y, sobre todo, y por encima de todos, el tema de Estados Unidos con China. Pasando a hablar de la situación ahora mismo de los mercados y luego hablaremos de oportunidades que se detectan desde Fidelity, quería preguntarte tu perspectiva de la situación global ahora mismo que estamos viendo en los mercados. Si consideráis que hay cierta euforia, sobre todo derivada de la temática de la inteligencia artificial, si hay algo de componente de FOMO en el mercado norteamericano, es decir, ese concepto que quiere decir Fear of Missing Out, de querer quedarte o tener el miedo de quedarte fuera y de no estar en el tren adecuado. Hemos visto muchas subidas, sobre todo desde el mes de octubre hasta ahora, una subida muy vertical en los mercados y prácticamente en todos los mercados desarrollados. Y si desde Fidelity se percibe esto como hay que estar en el carro o como cuidado, que hay a lo mejor determinados sectores que pueden estar con valoraciones muy exigentes. Pues mira, nosotros como hemos pasado de una previsión de recesión cíclica a una previsión de aterrizaje suave, sí que es verdad que ahora mismo estamos sobreponderados en renta variable, pero no todo vale. Nosotros aquí lo que sí estamos preveyendo es haciendo mucha cautela y buscar valoraciones. Y es verdad que nosotros en algunos momentos determinados, en algunas compañías, en algunos sectores, nos hemos bajado del carro. Porque creemos que algunas empresas, en algunos sectores, están cotizando a la excelencia. Y la excelencia es muy difícil mantenerla en los mercados. Al final, el mercado, esta euforia que estamos viendo, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, vuelve la racionalidad, vuelven a mirar rentabilidad sobre capital invertido, algo que nos parece importantísimo a la hora de mirar el inversor. Y eso hace que en un momento determinado los beneficios esperados no justifiquen el precio de las compañías. Y probablemente lo que ocurrirá será que algunas de esas compañías tengan una corrección, una corrección lógica y normal. Entonces, nosotros sí nos parece interesante el estar beneficiándonos de este aterrizaje suave y unas expectativas de crecimiento de los beneficios a 12 meses vista, que fíjate que más del 60% de los encuestados en el análisis dicen que van a incrementar los beneficios empresariales, pero no a cualquier precio. Y eso es lo que Fidelity siempre está poniendo encima de la mesa. No todo vale. No todo vale actualmente. Es verdad que estamos viendo un excelente comportamiento de algunas compañías, pero insisto, basadas en cierta excelencia que no se puede soportar a lo largo del tiempo. Y eso en un momento determinado tendrá que corregir. Nosotros estamos enfocándonos más en buscar rentabilidad sobre capital invertido, buscar valoraciones atractivas, buscar calidad en esas compañías, bajo endeudamiento. Y eso es lo que siempre estamos haciendo. Y la verdad es que creemos que eso va a tener su fruto y tiene su fruto a medio y largo plan. El sector tecnológico, tú comentabas, el sector tecnológico o la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cotizando una exuberancia actual mucho más alta de lo que es la realidad. Y eso cuando el inversor se dé cuenta de que no... Yo hay una cosa que digo, que mis compañeros se ríen, pero es así, ¿no? Yo creo que la exuberancia ahora mismo con la inteligencia artificial es que se está cotizando como que mañana vas a tener a Terminator en la puerta, ¿no? Es decir, sí, sí, es una realidad. Se está cotizando. Ahora yo te digo la mía. Ahora yo te digo la mía. La mía es que... Te hago un inciso para seguir con esta dinámica. Y ya que tienes este chascarrillo que me parece que es verdad, yo decía, digo, como sigamos aquí, o sea, como sigamos con las expectativas que se está cotizando a día de hoy, de aquí a 10 años tendríamos que comer chocochips, ¿no? De desayuno. Porque no se habrá podido decir tanto chips como para que abastecer todo, ¿no? O sea, es una locura. Correcto. No, 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 es verdad. Y sí que es cierto que la inteligencia artificial, y nosotros lo hemos preguntado en la encuesta de analistas, la inteligencia artificial está aquí, está aquí para quedarse y va a ser un hito y va a ser un cambio muy importante en los diferentes sectores, en todos los sectores. Quien no esté apostando por ello, obviamente va a tenerlo complicado. Pero es verdad que la expectativa del incremento de la inteligencia artificial en cada uno de los sectores es a cinco años vista, no es ya. No es inmediata, ¿no? Todavía queda mucho recorrido. Cinco años, puede pasar de todo, ¿sabes? Con lo cual, pero sin embargo se está cotizando como si todo fuese ya, fuese mañana. Y mañana no vamos a tener los chocochips, estos que dices tú, o no vamos a tener a terminito, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que es la que realmente se está cotizando actualmente, esa inteligencia artificial generativa, principalmente, está teniendo su eclosión por el tema de todo lo relacionado con los semiconductores de imagen, ¿no? Que es realmente la inteligencia artificial generativa, es una réplica de voz, réplicas de imagen, etcétera. Pero tienen muchos fallos, tienen muchos fallos. En muchas ocasiones, aquí te pueden tener dibujos en los cuales salgan tres brazos en un momento determinado. Yo no estaría ahora mismo, no me metería en un avión pilotado por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no sabe discernir entre lo que es un plano sólido de cemento o un plano de hierro. Entonces, no sabe distinguir entre lo que es la pista de aterrizaje y lo que no es la pista de aterrizaje. Y eso es muy importante a la hora de tomar un avión, ¿no? Es un ejemplo para que te hagas una idea. Con lo cual, queda todavía mucho y hay que avanzar mucho. Y también, y es otra temática que nosotros también poníamos encima de la mesa, la seguimos poniendo, esto todo va a venir, se va a avanzar cada vez más con el tema del 5G, que lo que va a hacer es que la capacidad de respuesta sea mucho más inmediata. Y eso todavía también queda mucho por recorrer. Con lo cual, inteligencia artificial en sí es un fenómeno que está aquí, que es transversal en todos los sectores, que las empresas están poniendo inversiones importantes para poder beneficiarse de todo ello, pero no es tan inmediato como está cotizando el mismo mercado. Y eso, en un momento determinado, la curva de expectativas que se dice, cuando esas curvas de expectativas se dé cuenta de lo que es la realidad de la inteligencia artificial, pues volverá a su consenso. Lo mismo ha pasado con el vehículo eléctrico. Igual, igual. Y si no, piensa hace tres o cuatro años con el vehículo eléctrico. Totalmente, sí, sí, sí. Oye, mira, quiero dar las gracias que he visto un seguimiento aquí en el canal. Muchísimas gracias por ese seguimiento que habéis hecho al canal y a los que estáis escribiendo. Lo que os he dicho antes, no puedo atender a vuestros comentarios, sé que estáis escribiendo, pero tenemos que ir a las temáticas que importan y que tengo anotadas para que no se me pase nada. Pero estoy atento a vosotros y muchísimas gracias, como siempre, por participar en el chat y, de hecho, os animo a que participéis en el chat. Siempre me interesa. Pero has dicho una cosa muy interesante con respecto a temáticas y el vehículo eléctrico. Ahora es la inteligencia artificial. Fue el vehículo eléctrico antes. Antes fue el 5G. Pasamos como de temática en temática y las recalentamos y luego nos olvidamos de ellas. Y a lo mejor, cuando nos olvidamos de ellas, es cuando hay que mirarlo un poquito con más interés. Vehículo eléctrico. Ahora está todo muy penalizado y ya nadie quiere vehículo eléctrico. Las empresas están empezando a caer, la mayoría vinculadas al vehículo eléctrico. Hay algunas que no, que de hecho lo están haciendo muy bien. O las compañías de baterías, etc. Y del 5G igual. Parece que ya no se habla casi de 5G. A mí casi no me llegan ya informes de 5G, tal, no sé qué. Y a lo mejor hay que mirar esas temáticas. Yo sé que vosotros tenéis exposición a todas estas y que siempre las habéis defendido. Sin lugar a dudas, pero las hemos defendido desde el punto de vista de valoraciones acordes al ritmo de los beneficios de esas compañías. Tú no puedes estar valorando unas expectativas basadas en... ¿En qué? En expectativas, simple y llanamente. Tienes que ver las realidades y el potencial que esas realidades puedan tener en el medio, corto y largo plazo. Y eso es lo que nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta. El 5G lo tienes que tener en cuenta. Tienes que seguir valorando, tienes que seguir analizando, tienes que seguir viendo cómo esas compañías en un momento determinado van a evolucionar y están evolucionando. Y hay mucho desarrollo que se ha hecho, pero mucho desarrollo por hacer. Todo el tema del vehículo eléctrico que ahora, eso sí que es, ahora mismo está mucho más en análisis porque, bueno, hay gente que dice que a lo mejor ya no es el vehículo eléctrico el que va a servir. Bueno, el hidrógeno, no sé. El hidrógeno tal, sí, sí. Entonces, insisto, yo creo que siempre es lo que tienes que hacer en el mundo de las inversiones es análisis, análisis, análisis. Por eso en Fidelity tenemos 155 analistas, que eso es solo propietario, no son de terceros y esos análisis solo es por y para nosotros, para que los gestores puedan decidir comprar o vender una compañía determinada de los análisis que hacen nuestros propios analistas. te quería preguntar también por el mercado de renta fija que ha estado muy en boca en 2023 y en 2022 estuvo en boca por otras razones, por el desplome, el drawdown que tuvo el sector en general y en 2023 hablaba ya de empezar a hacer cartera, buscar oportunidades al tener todo ese descuento que habíamos visto. veníamos de dos años consecutivos sin casi tres de descensos en el mercado de renta fija. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto ya parece que se ha hecho determinado suelo y quizá dependiendo en qué duraciones miremos pero puede ser interesante. Yo sé que vosotros también le echáis bastante un ojo a renta fija y que ya apostabais por ejemplo en Europa duraciones cortas a principios de año. Pues fíjate, la renta fija supuestamente el año pasado, año 2023 iba a ser el año de la renta fija y exceptuando los dos últimos meses del año no fue el año de la renta fija y nos salvaron los dos últimos meses del año. Ahora estamos recogiendo lo que pasó en esos dos últimos meses del año que es que las expectativas tan importantes que se hacían de que bajadas inminentes de tipos de interés no son reales con lo cual vuelven a subir otra vez las tires en todos los bonos y eso lo que afecta es negativamente al precio. Pero sí que nosotros vemos que la renta fija vuelve a estar de moda y vuelve a ser un activo a tener en cuenta porque tienes unas tires muy atractivas y si a eso le añades a que en un momento determinado el famoso pivotaje que estábamos hablando se produce aunque sea en un pivotaje muy suave de bajadas muy paulatinas etcétera eso en un momento determinado en el precio también te lo llevas con lo cual para nosotros vas a poder ganar por el lado del precio y también por el lado del carry del cupón que también es muy importante dentro de la renta fija con lo cual sí que nosotros recomendamos tener en cartera ahora mismo renta fija y lo bueno es que tienes una renta fija muy diversa y es verdad que nosotros ahora mismo por esa incertidumbre de expectativas de bajadas de tipos de interés nosotros decíamos que la primera parte del año había que estar en duraciones cortas pero a lo largo de estos próximos meses o próximas semanas será más interesante ponerse en duraciones más largas porque cuando empiecen a bajar los tipos de interés los bancos centrales esos fondos o bonos con duraciones más largas van a verse beneficiados porque van a tener una mayor apreciación y eso es un tema que a nosotros nos parece interesante y Europa que duda cabe y lo que es financiero la deuda financiera nos parece muy atractiva está a unos niveles todavía atractivos a pesar que han corrido mucho y nosotros ahí sí que estamos apostando en la parte financiera deuda financiera en lo que es en Europa o compañías de seguros también pues Oscar nos vamos a quedar con todo esto yo creo que bastante completo muchísimas gracias por pasarte por aquí sé que tienes una agenda bastante apretada que tienes bastante prisa ahora yo me quedaré ahí con el resto de la audiencia que sé que les ha encantado bueno dejadlo por aquí por el chat si os ha gustado si no de hecho a lo largo de la charla he visto algún que otro nuevo seguidor por aquí que se ha unido y quiero dar las gracias a Julia Iago y a Ferran Tramunch 98 muchísimas gracias por seguir el canal bueno dejadlo por aquí que yo creo que sí que me estáis diciendo que sí que os gusta la charla yo creo que bueno que siempre es de valor este tipo de conversaciones y me quedo ahora yo los minutitos que quedan para cumplimentar el resto del programa pero un placer tenerte por aquí Oscar un abrazo y espero que nos veamos pronto que siempre ya sabes que esta es tu casa y que es un como he dicho antes un lujo charlar contigo pues encantado Héctor y cuando quieras aquí nos volvemos a ver un abrazo un abrazo gracias hasta luego Oscar conmigo